Bueno, pues un poco la charla esta de lo que va a ir va a ser, voy a centrarme bastante en la parte teórica porque no tiene mucho sentido ponerse a programar sin entender realmente qué está pasando y luego lo que vamos a intentar hacer, aunque bueno, voy corto de tiempo voy muy corto de tiempo, intentaremos programar una GAN de cero que coja una imagen en blanco y negro y la pase a color no es simple, pero mola más que usar solo el ejemplo de los números que es el más fácil y que bueno, que es un poco lo que mola de todo este tema que se pueden hacer cosas súper guays Bueno, va, empezamos La charla, como bien sabéis, va de redes generativas adversarias ¿Qué son las redes generativas adversarias? Supongo que la mayoría habréis oído hablar de ellas son lo que nos permite ahora poder generar pues caras de gente que no existe súper realistas a coger una imagen de poca resolución y hacer up sampling y que tenga buena resolución cosas por el estilo Yo diría que es el topic más hot ahora mismo desde el 2000, salió en 2014, pero desde el 2016 o así que está en todo el tema del deep learning Cada día salen papers relacionados con el tema Como os he dicho, sabemos un poquito de eso pero para que sepáis un poco sus aplicaciones o lo que se ha hecho de momento porque como es tan nuevo la tecnología está aún se tiene que desarrollar un montón Se ha hecho cosas de súper resolución que mola mucho y se puede usar tanto en videollamadas de que van mal pues pasar a imágenes de poca resolución y luego en el propio ordenador volver a la resolución inventarse los píxeles para que tenga calidad la imagen colorizar, que es el ejemplo que veremos Os he puesto links de proyectos ya súper tochos de un montón de gente y tal que para que si queréis probar o investigar un poquito a síntesis de imágenes que esto es súper increíble Cualquier persona que te salga aquí no existe Es hardcore de pensar Todo esto se ha generado automáticamente Toda esta gente no existe para nada Es súper bestia Pues vamos a ver cómo se hace para crear esto Traducción de imágenes Coger una imagen que sea de día y pasarla que sea de noche Tal cual Sin hacer nada más O coger imágenes de personas y pasarlas a carácteres de anime O sea, se han hecho proyectos Las posibilidades son infinitas Y aumentar tamaños de datasets Porque veréis que las GANs Su propio nombre lo indica Generan data Generative Adversarial Neural Networks De manera que tú puedes tener un dataset más o menos pequeño si quieres aumentarlo para tenerlo más grande Esta GANs será capaz De ampliarlo De generar data que parezca real Y como podéis ver Está muy de moda O sea, hay más de 500 arquitecturas diferentes Y esto es lo que está aquí en el GAN Zoo Pero probablemente haya más O sea, es una locura Pero aquí hay unos cuantos ejemplos Caras Es bocetar una imagen de un bolso O de una mochila Y que automáticamente Esto era lo que era real Automáticamente te Te lo complete Y te la colorice Y te ponga texturas Cosas por el estilo O Darle una imagen Con una oclusión Que no Y que se invente los píxeles estos Y que Que sea capaz de reconstruirlo Estas son algunas aplicaciones Vamos a la teoría ¿Qué es una GAN? Vale La GAN es una idea muy inteligente La verdad Tú Tu objetivo que es Generar data Que sea lo más real posible O sea, que se parezca más A la distribución De data Real De lo que tú tienes Que has cogido De samples De caras De lo que sea Que sabes que es real ¿Cómo lo podrías hacer? Podrías Entrenar un modelo Que Que lo genere Y tú luego A tener una Función de coste Una función de objetivo Que te diga Vale, lo he hecho bien O lo he hecho mal E ir iterando Esto Sería un approach Que hacen los llamados Autoencoders Pero Esta idea es mucho más inteligente ¿Qué haces? Tienes Lo que genera Y luego tienes Otra red neuronal Que se llama Discriminador Uno es generador Y otro es discriminador Que te dice Lo bien que lo ha hecho o no Por ejemplo Tú coges Tienes imágenes reales De caras Y tienes Un vector De valores random Que se llama Espacio latente Que lo vas a coger Y lo vas a transformar Para que intente generar Data parecida a la real Que intente generar Caras reales ¿Vale? Tú al principio Como es todo bastante random Empezar haciendo cosas Súper Mierder Que no se parecen Nada a una cara De manera que el discriminador Te dirá Vale, lo has hecho muy mal No es real esta cara La has generado Y con ese valor Tú puedes Coger el error Tilar para atrás Calcular el gradiente Y modificar el generador De manera que Es como que van luchando Entre ellos ¿No? En plan El generador Tú imagínate que el discriminador Es un policía Que tiene que mirar Si un billete es falso o no Y el generador Es Tienes que producir Esos billetes falsos De manera que Tienes que Y dependiendo de Lo que te diga el discriminador Vale, no Este Este ni de coña Es real Pues tienes que aprender E ir intentando engañarlo ¿No? Eso se traduce En esta función de aquí Que parece súper Que da miedo Pero que no Para nada Que la vamos a ver Más en detalle aquí Vale Como hemos visto antes Están luchando Entre ellos De manera que Uno está intentando Maximizar esta función El discriminador Y uno está intentando Minimizarla ¿El discriminador ¿Qué quiere? Quiere maximizar La probabilidad De clasificarla correctamente Para ver si es real O generada De manera Este valor es O sea Si hay algo que no entendéis De esta función En plan mates Decídmelo Pero La E es expectation O sea Expected value La X viene de una distribución Que puede ser De la data Que es la real O de una random Y Y luego pues Logaritmos Y ya está Y esto lo podéis entender Como funciones Pues ¿Qué quiere el discriminador? Quiere Saber Que cuando La data O sea La X Que coges El valor que estás Tocando Una cara Por ejemplo Es real Quiere Clasificarlo como un 1 O sea Como que es real De manera que D de X O sea De manera que Esto tiene que ser 1 Pero Esto Que es el generado Tiene que pasar a ser 0 ¿Por qué? Porque logaritmo de 0 O sea El logaritmo de 1 Es 0 De manera que Esto será 0 Y esto 1 Pero el generador Quiere hacer absolutamente El contrario Quiere Minimizar el valor O sea Cuanto más pequeño sea Mejor Como podéis ver Aquí no hay No hay nada de generador No puede hacer nada Aquí el generador Pero aquí sí O sea Que fijémonos aquí Claro ¿Qué hace? Intenta Hacer Que esto Sea 1 ¿Por qué? Porque 1 menos 1 0 Y sabemos que el logaritmo de 0 Tiende a menos infinito O sea Que lo está minimizando Está Total Los dos están totalmente Con un objetivo Total Totalmente opuesto Aunque Si queréis saber más Sobre cómo funciona la función Y tal Porque no me voy a dedicar mucho tiempo Podéis ir a A esta diapositiva Que lo colgaré todo Y os lo miráis Con más calma Aquí se explica Pues cuál es la optimality Y tal y cual Pero bueno El objetivo que quiero que Os quede claro Es que Están luchando entre ellos Y Lo que queremos Es llegar a un equilibrio Equilibrio de Nash Que se dice En que el discriminador No tenga ni idea De qué es real Y qué no es real Eso quiere decir Que nuestro generador Es súper bueno Que simplemente lo adivine Pues Porque lo ha hecho random Que no sea capaz de hacerlo Pasamos a la siguiente Vale El entrenamiento Es bastante parecido A A lo que os habló Jordi La última vez Pero Un poquito diferente Porque aquí Tienes que entrenar Dos neural nets A la vez Y es bastante complicado Surgen bastantes problemas En este tipo de training Os sonará O si empezáis a mirar Sobre el tema Os acabará sonando Que entrenar organ Es muy difícil ¿Por qué? Pues porque Pueden pasar cosas Como por el estilo Mode colapse Que tú por ejemplo Quieres generar Una cara O números Y acabas generando Siempre El mismo Tipo de cara O el mismo número No te genera diferentes ¿Por qué? Porque sea cual sea El espacio latente Ese vector random En el que empezamos La red Acaba Solo siendo capaz De generar esto Que ya es un buen valor Pero que bueno No es lo que queremos O por ejemplo Que falla converger Que empiezas tan mal Sobre todo eso pasa Cuando al discriminador Le pones para aprender A saco de golpe Lo hace tan mal Que nunca es capaz Del generador de aprender Porque el discriminador Siempre dirá Lo haces fatal Lo haces fatal Y no llega nunca a nada Eso también suele pasar Pero bueno Centremos en el training Coges Unos cuantos valores De la distribución Random Espacio latente Coges unos cuantos De la data original La que es de verdad Y luego Entrenamos el discriminador Para que sea capaz Pongo gradient descent O ascent Porque como uno quiere minimizar Y el otro maximizar Básicamente este algoritmo Lo que hace es Calcular lo mal que lo he hecho Ver ese error Y hacer derivadas parciales Para ir O para arriba o para abajo Dependiendo si eres uno o el otro Para optimizar Para conseguir lo que quieres ¿Por qué es stocastic? Stocastic en este caso Podría ser un sinónimo De random Porque estamos cogiendo Porque lo que hacemos es Cogemos un batch Más o menos random Y cada uno de esos valores Lo utilizamos Para ir actualizando Las diferentes variables Que se pueden cambiar Que serían los weights Que ahora veremos ¿Qué es todo esto? No os preocupéis Entrenamos discriminador Entrenamos generador Y nemfen Tú, 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 tú Vale Ahora ya podéis entender Los memes tipo Buah Que el discriminador Ya no sé lo que es real O lo que no Que es lo que queremos O cuando entregas una gun Pues realmente estás jugando Desde los dos sitios O sea Uno que O sea Son dos seres normales Puteándose entre ellas Para conseguir Lo que queremos Que es el equilibrio ¿No? Y para entenderlo O para ver un poquito La aplicación Porque está muy bien Saber Ver la teoría Pero Si no ves la Nada de código Y tal Pues te quedas un poquito Pues En dos o tres días Hice Un proyecto así Rápido Que coge una imagen En blanco o negro Y Predice el color Y vamos a intentar Ver un poquito El proyecto Y si da tiempo A programar Lo que sería El generador Y el discriminador Y el El training Cómo se actualiza Todo esto Y tal Para los que Coño El generador Pues claro He dicho que El generador Pues eso Genera ¿No? Data Pero ¿Cómo lo hace? Depende mucho De cuál sea Tu dominio Del problema Si estás trabajando Con sonido Pues quizá Yo que sé Con música Quieres hacer una canción Tendrás que tener en cuenta El tema temporal Porque una canción Es muy importante Saber lo que has Dicho antes Pero en este caso Son imágenes Para las imágenes La pieza clave Son las convoluciones Que ahora veremos Qué es Es lo más importante Que es para sacar Los fichos En este caso En concreto El proyecto que hice Es una Pix2Pix Que nos centraemos Mucho en el paper Y el generador Es una unit ¿Qué es una unit? Vale Supongamos que Aquí entra la imagen Es O sea Súper abstracto ¿Vale? Y va pasando Va avanzando Hasta un bottleneck Va haciendo Downsample ¿Qué significa esto? Bueno pues Lo que estás haciendo Es extrayendo características Extrayendo features ¿Por qué? Para luego Ser capaz De hacer Absampling Y a partir De esos features A partir De esas características De Súper O sea Que nosotros No somos capaces De decir Pero que para entenderlo Digamos que son Pues Contornos Líneas Texturas Colores Cosas que La red neuronal Ha decidido Que eran importantes Para su tarea Pues a partir De esas características Que tenemos aquí Hacer absampling Y Volver a generar La imagen Pero tal y como La queremos En este caso Con color Además Como podéis ver Aquí hay líneas Que son las Skip connections Que lo que hace Es claro Como el bottleneck Cada vez Cabe menos información Más específica Pero menos A veces Se pierde Lo que puedes hacer Es poner Conexiones De manera que Si lo neces Si alguna Para que no se pierda Información Si la red neuronal Necesita esa información La va a tener igualmente Básicamente es eso Se llama unit Pues porque tiene Forma de Dato ¿Cómo se extraen Esas características? Pues Con las Convoluciones Si habéis hecho Algo de Visión por computador Sabéis lo que es Un software filter Sabréis O si habéis hecho Algo Aunque sea un poquito De deep learning Tocado con imágenes Sabréis que es una Convolución Si no sabéis Ahora lo explicaré Brevemente Imaginaos Que lo azul Es una imagen Y lo verde Es un filtro Que se dice Y esto de aquí Es el output ¿Vale? ¿Cómo que esto Es una imagen Adrián? Pues yo que sé Una imagen está codificada Puede estar codificada En RGB Pues imaginamos Que esto es Los valores De los píxeles De la capa R Por ejemplo Tú lo que puedes hacer Es coger Filtros Con sus valores En este caso Pues Como podemos Uy Uy Esto va muy rápido Vale Como podemos ver Sus valores son 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 Y lo que hace es Multiplicarlo Sumarlo Y ponerlo Aquí El resultado Esto Esta es la manera Principal Con la que nosotros Extraímos características Es un poco raro Pero si lo piensas Tiene sentido Por ejemplo Si quieres Identificar una mesa ¿Qué características Tiene una mesa? Pero no No una mesa O sea claro Es que eso es difícil Es como en plan Platón La idea de mesa Hay muchas mesas Muy diferentes Tú tienes una imagen Y quizá la mesa se ve Un poquito Y no del todo Quizá no ves las cuatro Pero en general ¿Qué diríamos? Pues diríamos Una línea horizontal Y unas cuantas verticales ¿No? Pues por ejemplo Para conseguir Una línea vertical El patrón Pues podríamos poner Todo ceros Y esto a unos Solo la columna del medio Claro Como todo lo otro Será ceros Solo se quedará Con los patrones Que sean Líneas verticales Y luego puedes hacer Lo mismo Pero en horizontales Y la idea De una red neuronal Es que es deep De manera que Los features Que has sacado Por ejemplo Las verticales Y las horizontales Súper simple Se van a juntar En otra capa Para crear Features Mucho más complejos Como puede ser Yo que sé Cruces Pues esto Va avanzando Y automáticamente Como ya tenemos Una función Objetivo De coste Que va a hacer Que vayan variando Estos valores De aquí Acabará Obteniendo Las características Que sean más importantes Para él Para hacer la tarea Que nosotros queramos Si es identificar Pues identificar Si es generar cosas Pues generar cosas Vale Y luego está El discriminador El discriminador Que se usa En esta red neuronal Podría ser Uno muy simple Podría ser Coger una imagen Hacer convolución Quizá max pooling o no Pero convolución 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 Y cuando tengo Los features A partir de esos features Pues Poner Yo que sé Clasificar Poner una sigmoid Que una sigmoid Es una Si visteis el vídeo Es tal cual Para clasificar Hacer una calificación binaria Por ejemplo Y decir Vale ¿Es real o no real? Pero No es el caso Aquí se hace una cosa Mucho más inteligente Se cogen Patches Se cogen trocitos Estos trocitos O sea Tú coges el trocito Y determinas Si ese trocito Se ve real O se ve generado Se ve falso Luego coges Todo Toda la Lo que sería La matriz De ceros o unos O valores Entre medio Y haces el average Y ese sería El valor Que tienes Además Como estamos trabajando En imágenes No solo tienes O sea Puedes no solo poner Ese tipo de loss La loss que hemos visto Esta de aquí Sino que puedes añadirle otras En el caso de De este colorizador Pues lo que se hace Es coger la L1 Coger Los píxeles De Coño Los píxeles de aquí Y los píxeles de aquí Y los compara Y eso también Te sirve como Una manera de saber el coste De decir Vale Que bien lo he hecho Que mal lo he hecho Junta las dos cosas Hace la L1 Que también se podría hacer La L2 Si sabéis un poco de distancia Vale Espero que haya quedado Más o menos Claro Como Aquí He dejado mi Repositorio De Con Con Los scripts para Mira vamos a ir Mejor Con los scripts para Preparar el dataset Que bueno Son muy simples Porque Es un dataset relativamente fácil Y Y un poquito Resultados Y estas cositas No son los mejores Resultados del mundo Porque se ha hecho rápido Y Con la intención De aprender Tampoco Y bueno Y todo más o menos explicado ¿De dónde he cogido el dataset? Lo he cogido De play 6365 Pero nada Un dataset de un gigabyte Pequeñito Porque bueno El internet de casa y tal Pero Así Aquí lo tenéis todo Y luego Como os he dicho antes Hostia Tenemos Ya la parte más teórica Que bueno No os voy a aburrir ¿Vale? Mejor vamos al código Tengo 40 minutitos Yo creo que me va a dar tiempo Pero bueno Sí Vamos para allá Aquí lo tengo Finalizado Bueno Estos son pruebas que hice Luego Pero aquí Aquí más o menos lo tengo programado Pero como lo vamos a hacer nosotros de Más o menos cero Vamos aquí Que ves que tengo un tuduto guapo Pues eso Explico un poquito el código que hay antes ¿Vale? Porque para que veáis que tampoco Es tanto Que esto es relativamente fácil Lo único que hago Es que he cargado las fotos ya Para que Para que no sea Un palo tener que ver cómo se cargan y tal Es Cargo el Google Drive Porque tengo ahí el dataset guardado Luego Cargo las imágenes Bueno Las extraigo Las separo en En training y test Hago un split de 90% ¿Y por qué necesitáis los scripts de De generar Dataset? Pues porque El dataset Tal y como está hecho Yo cojo la imagen de color Que la La paso a blanco y negro Y luego tienes que generar Un dataset Que sea La misma imagen O sea Las dos imágenes juntas Una lado de otra Así las cargas de golpe y tal O sea que Esto Es toda la imagen Esto es de donde lo compartimos Y esto es lo que queremos llegar a hacer Luego Para cargar la imagen Nada Nada súper Fancy Como podéis ver La de input Es la La gris Y la real Pues la real Cogemos mitad a mitad Y bueno Pues aquí tendríamos Un ejemplo De los que hay En el dataset Pueden salir Cosas totalmente random No lo he mirado Es lo de Places 365 Luego El resize Porque En una red neuronal Los Claro Esta operación Que he explicado antes De convolución A ver dónde está Es 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 fija O sea ¿Dónde está? Es fija De manera que Le tiene que entrar siempre El mismo tamaño de imagen O en términos generales De manera que Hago un resize Siempre Uy ¿Cómo que hay un activity? Vale Se hace el resize Después Random crops Va muy bien para A la hora de entrenar Tener Hacer Data augmentation Por así decirlo Que pueden ser Flips A random crops Porque así La red neuronal Ha visto Todo tipo de imágenes Diferentes Y eso es Bastante importante Para que sea capaz De funcionar mejor Random Esto de tffunctions Es para que Se Buildee un grafo Y que vaya más rápido Es una cosa de TensorFlow 2.0 Que hace que vaya más rápido Que esto es guay Y bueno Como podéis ver Pues Los flips Aquí veis Por resultados Como podéis ver Se han hecho flips De la imagen Random crops Y luego La función Que sería cargar imagen Que es simplemente Cargar el fichero Hacer el random Este Y normalizar Que lo normalizamos De menos 1 a 1 Tú no puedes trabajar Con imágenes de valores De eso a 255 Y tal Normalmente se normaliza Entre 0 y 1 Entre menos 1 y 1 En este caso Como la función De output Sea una tangente Hiperbólica Que bueno No sé si os lo imagináis Pero eso De menos 1 a 1 Luego para cargar test Que básicamente Es lo mismo Sin el random jitter Y bueno Descargar una imagen Porque estuve haciendo pruebas Y tal Luego para definir El dataset Simplemente Tienes que decirle Ey En este path Cógeme Todos los JPG Hazme un shuffle De un buffer size Vale ¿Esto de buffer size Qué es? Es bueno Tener Imágenes Ya en memoria Para ir más rápido Y tal Pues este buffer size Tú le dices cuántas quieres Que haya Siempre en memoria Luego map Este map Para todas Las imágenes del dataset Se va a hacer esta función Que la función Es load image stream Que hemos visto antes Que era cargar Redimensionar Y tal Y además Puedes hacer Un thread pool Y hacer muchos En paralelo Esto de aquí Lo que hace Es que dependiendo De tu CPU Pues Lo decida él Y luego batch Le dices cuántas O sea Cuántas quieres De golpe hacer En este caso Creo que tengo 64 El batch size Por norma general Si tienes memoria Hazlo más grande Porque se acabará Antes el threading Son cuántas imágenes Haces de golpe Luego checkpoints El checkpoint Básicamente Te guarda Todas las características Del training Como pueden ser En qué valor Estaba ahora De coste Qué valores Estaba de learning rate Cosas así Para luego Si quieres continuar El training más tarde O yo que sé Pues lo tienes Todo guardado Y bueno Después para generar imágenes Que bueno Simplemente Coger el modelo Que te entra aquí Le entra la imagen En blanco y negro Y pues eso La prediction La prediction Es lo que Ha outputeado Del generador En este caso Vamos a comenzar Para hacer esto Yo lo que hice Porque claro No te viene De la Idea divina Cómo hacer un modelo De este tipo Sino que lo que haces O lo que hace La mayoría de gente Es buscar Papers Yo me basado en este Como podéis ver Una de las aplicaciones De su paper Es de blanco y negro A color En este caso Si que lo han hecho Un poquito diferente Luego veremos Por qué Porque ellos han usado El encoding lab Que es light Y la A creo Que es de verde A rojo Y la B es de Amarillo A azul Creo Si no me equivoco O sea que Parte de L Y predice AB Nosotros Para hacerlo más sencillo Simplemente he cogido La imagen en RGB De grises Y vamos a predecir La imagen en RGB De colores Para quien no lo sepa RGB es Red, green, blue Vale Aquí vemos un poquito Aquí te explica muchas cosas Pero lo que más nos interesa Súper guay Es que me la saco Es el apéndice Donde define La arquitectura Donde define Cómo se hace el generador Y cómo se hace El discriminador En este caso Su generador Está compuesto De esto ¿Qué es C? C y un número Pues C y un número Es convolución Lo que os he enseñado antes Bad normalization Que ahora cuando lo escriba Os explicaré qué es Y una Y una Fundación de activación Que bueno Si visteis el vídeo De Jordi Sabéis lo que es Simplemente es Para añadir No linealidad Al modelo Y también para Hacer que algunas neuronas Se activen Y no se activen Vale Vamos a partirnos La pantallita Vale Empecemos Primero Tenemos la parte Que como podéis ver Codifica El encoder Esto es lo que yo he dicho En el En el PowerPoint Que era El Downsample Lo que lo hace Más pequeño Pues vamos a comenzar A ver Downsample Vale En downsample ¿Qué le entra? Le entra la K Que serían los filters Le entra El tamaño Del filter O sea Antes En el ejemplo De la convolución Que he enseñado antes Era creo que 3 por 3 Puede no ser 3 por 3 De hecho En este caso Creo que es 4 por 4 Y luego Es que esto ya me lo sé Pero Aquí dice Que As an exception To the above notation Batch norm is not applied O sea Que hay algunas capas En las que no se aplica Batch normalization ¿Qué es Batch normalization? Ahora lo explico Es Básicamente Como tú Usas Batches De golpe Le metes 64 imágenes Esto lo quieres Puedes hacer Parar en medio De Bueno Parar Pero Coger el valor Que tienen Esas imágenes Y normalizarlo todo De manera que Se va a normalizar Para esas 64 imágenes Que estás haciendo de golpe Básicamente es eso Nada más Vale Y esto también Lo tendría que explicar Los weights Los valores De los filtros No se Se pueden inicializar Random Pero también lo puedes inicializar De Gaussian De una manera en concreto En este caso En el paper Lo usaron con una distribución Gaussiana De Min 0 Y standard deviation 0,02 Os parecerá raro Pero No O sea Si suele usar eso Tienen sus razones Vale Si De 0 Hemos dicho Y 0,02 Vale Luego Tendríamos Vamos a empezar A definir el modelo Que eras Pun secuente Vale Y esto ¿Por qué hago esto? Porque como Todos estos Siguen el mismo patrón De Convolutional Buts norm Y relu Pues defino una función Y que me lo vaya haciendo ¿No? Layer También esto es importante Para que le perdáis miedo A leer papers Y tal Que tampoco son O sea Hay algunos que sí Que son una locura Pero No en este caso Vale Este stride Lo he puesto Porque está aquí O sea All convolutionals Are 4x4 Applied With stride 2 No me he alimentado El padding Para quien no sepa Que es el padding Claro Si tú Haces A veces Claro Como estás pasando La convolución Por toda la imagen Claro Si empiezas Por el primer pixel Y es una 3x3 Hay recuadros O sea Hay valores Que no te caben En el filtro O sea Es imposible Porque no hay más imagen Más allá Sobre todo O sea Los bordes Pues lo que haces Es Borear Toda la imagen Con valores Como ejemplo 0 0 padding Para que puedas hacer eso Nada Aquí no hay Pero bueno Para que lo sepáis Luego Inicializo Los kernels O filtros Tal y como hemos dicho De la instrucción gaussiana Y el bias Bias O término de sesgo En español Es Pues eso Lo típico de Si tienes una función Igual a mx más b Pues esa b Es el bias Vale Creo que Lo he cerrado todo No Ahora sí Vale Después Si esto es true Bats normalización Vale Lo añadimos Que sea true Para todas Menos el primer caso Y luego Tenemos La Licky La relo Que no sé por qué Yo recuerdo Que le puse Licky relo Le pondré Licky relo O sea La única diferencia La relo Es una función Que te hace máximo De 0x Para que los valores Negativos Fuera La de Licky relo Que es más nueva Y Se suele usar más Y tal Es 0 O sea Un beta O alfa No sé qué letra Sabe usar Pero Que es de 0,01 Y es máximo De esa beta Multiplicado Por x O x O sea Básicamente Es la función Negativa Con muy poca pendiente Y de golpe Puf Ya está Nada Quizá no lo he dicho bien Pero bueno Licky Relo Tendríamos nuestra función De Downsample Que sería tal cual Lo que nos explican aquí With a dropout A 50% Vale Ahora Tenemos que hacer El upsampling Que es este cd El cdk Que denominan aquí Para hacer el downsampling Upsampling Perdón Lo que hacemos O sea Básicamente esto es Hacer convoluciones Porque las convoluciones Al fin y al cabo Puedes poner Que vaya pasando Pero con menos Continuidad Con stride O sea Que se salte Algunos Píxeles Vaya de dos en dos Y hacer que se vaya Haciendo cada vez Más pequeño A veces lo que haces Es una pooling Un max pooling O algo Para hacer que Se vaya haciendo Cada vez más pequeño Lo que es un encoder De toda la vida En este caso El stride es dos De manera que se va haciendo La mitad La mitad La mitad Porque te vas saltando Pues vas moviéndote De dos en dos La persona que me hace Literalmente Al revés O sea Hace Convolución Dos de Transpuesta Que se dice Transpose O de convolución Que es exactamente Lo mismo Pero a la inversa A partir de un valor Pues crea Todo O sea Hace El valor totalmente inverso Que se lo inventa Sí porque es totalmente Imposible Pero cada vez Aprende a inventárselo Es un poco Indictivo Pero sí Dropout De momento Lo pondré A false Vale Y pues Lo mismo Initializer Tendría que ser El mismo Porque las waits Inicializan así Y luego pues Empecemos Que era Spoon Sequential Secuential Resultat TF A ver los comentarios Si vamos bien Vamos bien de comentarios Si hay algo que no he explicado bien O no se entiende O queráis que vuelva A explicarme Lo decís Sin ningún problema Voy mirando En la otra pantalla Si hay algún comentario O algo Vale Espera Aquí me falta Aquí me sobra un paréntesis No, no me sobra Esto lo he mirado Si está bien Bueno Ahora miraremos Si todo está bien O no Porque Voy aquí de chulo Pero no lo he comprobado Pues eso Aquí lo dice CDK es Convolutional Bats norm Dropout Y relook Vale La convolution Pues como es al revés No queremos que se haga más pequeño Si no queremos que se haga más grande Pues es totalmente El contrario Y luego pues Aplicamos Bad normalization En todo Porque no es la primera capa Como dice el paper Con el tiempo Veréis que No es tan O sea Que te salga una Arquitectura así De cero Claro Es que estos Han probado muchísimas cosas Es un paper científico ¿Sabes? Y han visto cuál era la combinación Mejor Que Que Lo será mejor Y todo Pero que acabas Desarrollando un superpoder Para decir Vale Esto quedaría Mejor o no Vale No ¿Qué coño estoy haciendo? Esta es la activación Esto es Dropout Vale ¿Qué es Dropout? Que lo dice aquí Que tenemos que poner Dropout Dropout Es una cosa Muy inteligente La verdad Lo que se hace Es Tú quieres Que Más o menos Toda tu red neuronal Aprenda ¿No? O sea Que aprenda lo que tú quieres Dropout Vale ¿Qué haces? En algunos momentos del training Haces que algunas neuronas Se desactiven Que no puedan aprender nada Que Pum Las ponen a máscara cero O sea No hacen nada Eso que hace Obliga que las otras Que sí que están No están apagadas Aprendan O sea Es como que les obliga Eh Vosotros también tenéis que aprender Pues aquí Apaga Un 50% De esas neuronas En ese momento ¿Sabes? Y bueno Y luego ya lo tendríamos Vale Hecho Vamos a ver Si esto funciona Vamos a A probar De hacer un Downsample El de A ver 3 4 O sea Es el Filters Y lo otro es Size O sea Sí bueno Los parámetros Downresult Sería igual A Downmodel Y Lo que hacemos Creo que Por aquí Tenía ya cargada Una imagen La puede aprovechar Vale Imp Sí La puede aprovechar Vamos a probar Que esto vaya bien Vale Hemos creado El modelo El Objeto modelo Y luego Vamos a pasarle Esta imagen Que se decía Imp Hago esto De expand Dims ¿Qué es expand Dims? Tú como Como os he dicho Antes Podéis Poner Varias imágenes De golpe A una red Neuronal De hecho Deberíais Porque Si os cabe En la memoria Acabará más rápido La cosa Voy mirando Estaba mirando Si había un mensaje Lo que haces aquí Como está acostumado A encontrarse Un vector De input De cuatro dimensiones Que es ¿Cuántas imágenes De golpe Haces? Width Height Y channel De la imagen Claro En este caso Solo tenemos una De manera que Expandes la dimensión De En el axis 0 De la imagen De manera que tienes Pues eso En plan Solo una imagen Y así le puede entrar Y ahora vamos a ver Si se ha hecho Realmente o no ¿Cuál? Tendría que Tener ¿Qué pasa aquí? Ah TF Quedas Layers Si es Layers Me he equivocado Lo que tiene Live coding Vale Initializer Is not defined ¿Cómo que no? Initializer Initia Bueno Lo que hay Vale Esto ya Me está molestando Vale TF Keras Layers Liky Redlu La L Y la U Son mayúsculas Rectilinear Uniform Creo Vale No me petes Vale No me peta Watchings Funciona Y ahora vamos a ver Que funciona también En el app sampling ¿Cómo voy a tiempo? 42 Vale Mierda Esto va A ser complicado Vale No comprobé Que esté bien No hay tiempo Vamos a Vamos a crear El generador Ya A partir de estos Dos bloques Porque no da tiempo Vale Tenemos Sabes que iré copiando cosas De lo que sería El correcto Y os lo voy explicando Al mismo tiempo Porque si no No nos va a dar tiempo Quería dejar Cinco minutos De preguntas Sabes que Voy a partir del hecho Y así O sea Podéis Podéis ver Cómo sería El El flow De Vale Me veo esto Cómo lo han hecho exactamente No es difícil Y entenderlo Tampoco si vas mirando Pasito a pasito Que va haciendo Claro Ahora Con lo que hemos hecho De app sampling Y down sampling Que El app sampling También Lo probé O sea Hasta aquí Cojo 64 64 128 128 Ya hemos Como hemos creado ya Cómo se hace El encoding El down sample El El bottleneck Para conseguir los features Las características estas Pues Creo Lo que sería El down sampling Creo lo que sería El app sampling Con Tal y como me lo dicen Que la primera no tiene Bad norm No tiene bad norm Que Aplico dropout Dropout En estas de aquí Pues aplico dropout En estas de aquí Vale Y ahora lo que puedo hacer Sí claro Ahora nos faltó una cosa No sé si os acordáis Pero os he dicho Que también había Skip connections Para Ver si Porque el bottleneck A veces pierdes información Para Mantener esta información Por si acá Pues lo que hace Es Vale Esta es la última de todas O sea Este es el output Por así decirlo Y Pues Esto lo que va haciendo Es Concatenar Las diferentes O sea De Down sampling A up sampling O sea Concatenar las diferentes Las diferentes layers Y ya está O sea Esto lo concatena Y hace que Se junten Y Ya tienes El modelo hecho Tienes el input Que el input Lo hemos definido aquí Que será De 3 RGB Y Y el output Y poco más Y aquí lo tendríamos En su Majestuosiosa Aquí sería como El resumen Del modelo Y como podemos ver Tiene 54 millones De parámetros Que pueden ser cambiados Que son entrenables Unos cuantos Esto tarda lo suyo En entrenar Y luego El discriminador O sea Me gustaría escribirlo de serio Pero No soy un crack Escribiendo De rápido O sea ¿Cómo lo hemos hecho El discriminador? Pues nos vamos Al discriminador Y como hemos dicho antes El discriminador Podría ser Simplemente Convolución Tras convolución Y decir al final de todo Si es falso O O es O es real Pero aquí lo hace Como un Va 70 por 70 O sea Coge trocitos De 70 por 70 Y luego hace como El average A partir de eso ¿Cómo lo hace eso? Pues hace La misma El mismo bloque Que hemos creado nosotros De downsampling O sea De convolución Que va haciendo ese pequeño Y Lo usa O sea De input coges La imagen Blanco y negro La imagen real Lo concatenas Haces Porque claro Puedes En plan Para decir Lo has hecho bien O lo has hecho mal Lo que hace Es Le entra La imagen Generada O real Y blanco y negro ¿Sabes? Y Dices vale Esta imagen De blanco y negro Si que Pertenece a esta de color Porque es la real O esta imagen No porque es la generada Es un poco así El tema de Como os he dicho antes Las GANs Empiezan con un espacio Latente Random Pero claro En este caso No podemos empezar Con un random Porque ya teníamos La imagen De manera que es Parecido Porque le entra El espacio Este random Pero No es random Sino que es La imagen en sí La condiciona Por eso se llaman Conditional GANs O sea No sé si habéis visto El título del paper Pero es eso Simplemente que Tienes El pair este De imagen Real Imagen Generada O lo que sería Bueno Ya lo entendéis Haces down sampling Applied With a single function As an exception To a batch norm Is not applied To the first tal All the key roles Are leaky With a slope 0,2 Vale Pues Le hago caso O sea Esto es simplemente Lo que Hay aquí escrito ¿Por qué esto En concreto Crea un Un patch De 70 O sea Un patch De 70 por 70 Pues esto Simplemente lo puedes calcular Sabiendo cuál es el stride Y cuál es el tamaño Del filter Y acaba saliendo Pues eso No hay más Nada super fancy Esto Para probar Que va bien Si quiero llegar Al training Por eso voy rápido Porque el training Es un poco La gracia De que es el training Este adversarial La loss Como he dicho antes Pues La binary cross entropy En este caso Sería la La que ya hemos visto La adversarial La que lucha Entre ellos En plan Tú Voy a intentar Que este se equivoque Y que lo clasifique Como real Y voy a saber Que es real Y que no Pues sería esta Pero Lo que Por eso veis Que aquí Real loss Tal Generated loss Tal Pero Esto sería Las diferentes partes Lo que Antes ponía Expectation De Una Una X De P de data O P de z Pues sería esto Y lo sumo Esto sería El discriminador Pero El generador Si no os acordáis Tiene La Ganloss Que sería También La que Lo que hemos visto Antes Pero además Le añaden La L1 Que es la L1 Pues coger La imagen Real La imagen Que hemos generado Y ver si Ver la diferencia De Píxel a píxel ¿Sabes? Calcular Bueno ya se ve aquí O sea target Menos gen output De los píxeles Y el absoluto Y eso lo multiplicas Por una lambda Que en este caso es 100 Que Si no me equivoco Vale No está aquí Debería estar Sí Ah claro No sale lambda Porque sale el símbolo lambda Pero De 100 Y esto ¿Para qué lo hacen? Pues Han probado diferentes landas Han probado diferentes Tamaños de patches Como podéis ver De 70 por 70 16 por 16 286 286 Que literalmente es toda la imagen En este caso Para ellos Ah Y vieron que fue Lo que mejor resultado Dio Y ya está Y luego Podrías entrenarlo Con stochastic gradient De cent O O cualquier Otra cosa Por el estilo Pero aquí Usan Adam Que es el que se usa Normalmente Si quieres Probar algo Usas Adam Por norma general Ah Digamos que Es Es un optimizador O sea Es lo que Tú calculas Cuánto te has equivocado Y haces El backpropagation Y cómo lo tienes que La manera en la que Optimizas esos valores Y los modificas Puede variar Puedes tener en cuenta El momentum Puedes tener en cuenta Diferentes cosas Puedes ir variando El learning rate O sea Cuanto Vas a modificar Los weights A medida que vas avanzando El training Pues Adam Es de los más nuevos Y los que mejor va Y bueno Pues aquí Lo especifican O sea Un Adam Con un learning rate De 0,002 Bueno 2 por 10 A la menos 4 Y las diferentes Betas Que de hecho Bueno Whatever Tampoco está calcadísimo Pero lo que más me interesa Guau 4 Dejaré solo 2 minutos 3 minutos de comentarios Me Seguí un poco más tarde Pero que esto también Me interesa mucho O sea Quiero que lo Que lo veáis Porque es súper Ahora ya puedo quitarme El paper Porque ya está definida La arquitectura Sería eso Ya está Ya tienes la arquitectura hecha Todo lo complicado Ahora lo único que tienes que hacer Es entrenar ¿Por qué uso Google Collab? Una de las razones Por las que uso Google Collab Es porque Entrenar implica GPUs Y GPUs implica Mucho dinero En general Si quieres una GPU tocha Que te quepa Todo en memoria y tal Eso Pues los de Google Collab Pues te dan Pues eso Te dan memoria de GPU Más o menos gratis O sea Te lo dan gratis Pero A veces no funciona Se peta Cosas por el estilo Todos Es lo que hay Aquí Tú lo que puedes hacer Cuando usas TensorFlow Es usar La API de Keras Y hacer Pues cosas tipo Ya tienes Los modelos hechos ¿No? Pues puedes poner PumpFit Y pones el input El output y tal Pero claro Es que este training Es un poquito más complicado Porque tú Quieres Quieres Entrenar El discriminador un poquito Generador Y además Que es mucho más visual Verlo así Además de que es una Cosa nueva De TensorFlow Que está muy guay Está muy guay Y realmente Vamos a ver Cómo se hace esto Porque puedes desgranarlo Y usando esto también Si quieres hacer Una actualización De los gradientes Súper concreta En plan Mira yo quiero que este gradiente Se multiplique por 200 Porque quiero Puedes Con el punto fit O train on batch No puedes No puedes Jugar tanto Vale Lo que hago Es Cojo Por epoch Un epoch es Ver todas las imágenes Del training Beta Pues Por tantos epochs Porque vamos a ver Todas las imágenes Cojo La input image O sea Lo que sería Lo que Lo que le entra Y lo que quiero De un dataset Esto ya me va a dar Como dataset Lo hemos definido Que tenga un batch size De 64 Ya me va a dar Pues los 64 de golpe Y hago un train step Y pum Y luego hago un checkpoint Que este checkpoint No debería estar aquí Porque Hacer un checkpoint A cada batch Pues como que no Pero bueno Hago ¿Y esto qué es? Esto realmente es Pues Lo súper complicado De backpropagation Que ves que tienes que hacer Derivadas respecto a los weights Al bias y tal Que recomiendo que os miréis Para que acabáis de entender Todos los algoritmos De redes neuronales Convolucionales Es Básicamente Cojo el generador Le entro la imagen Le digo que estoy entrenando Genera un output Que probablemente Al principio sea una caca Pero que irá mejorando Y Después Cojo el discriminador ¿Cuánto me queda? Cinco segundos Vale Quedan seis minutos Y del discriminador Voy a entrenar De las dos maneras Como vimos en el algoritmo Que he puesto antes Cojo Cojo Tanto De la data Que sería este Como del generado Y entreno Claro Esto Solo te cojo El output Después Tienes que calcular Lo que sería Lo que sería La loss Cuanto De bien O de mal Lo hemos hecho Por eso Tenemos las funciones De loss Te dicen El loss Y luego Puedes Literalmente Coger Calcular los gradientes De las variables Que se pueden entrenar Del modelo Y Pum Los tienes aquí O sea Tienes Literalmente Los gradientes O sea Se ha calculado Las derivadas parciales De cada una De las variables Que se pueden modificar Para que Mejore Tu 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 modelo Y Lo aplicas Con tu optimizador Y Pum O sea Coges los gradientes Las variables Se pueden entrenar Y Se aplica Y luego Esto simplemente Lo que hace Es escribir Esos valores En un En un En un fichero Por así decirlo Para que luego Hay una cosa Que se llama A ver si lo puedo poner Aunque no lo tengo Bueno no lo tengo Todo Raneado Pero hay una cosa Que se llama Tensorboard Que lo que hace Es que puedas Ver pues Todos los gráficos Y que es súper chulo Para controlar Que no se te vaya de madre O Que no vaya bien El training Por norma general Tú lo que quieres Es que el discriminador Este Más o menos Centrado en el 0,5 Pues porque Eso 0,1 0 Que no sepa Muy bien la cosa Si se va mucho Malamén Y bueno Pues aquí tendríamos También el discriminador El summary Y voy a Ranear Porque esto de aquí No era el último Hostia No está Vale Voy a Un MacBook Pro De 16 Servía de algo Para esto Vale Para Estoy leyendo Acabo de leer esta pregunta No sé cuándo la hiciste Sorry Mr. Question ¿Qué me ha pasado ahora? Que quería Ranear El modelo Para que viéseis Un output Y no he podido Pues que Como os he dicho A veces Por inactividad Esto se cierra Y se pierde Todo el context Por así decirlo De manera que Todas estas librerías Que he importado No están Which sucks Porque Ahora quería enseñar Outputs de ejemplo Y no está Pero bueno Un MacBook Pro De 16 De 16 inches O de 2016 El caso Es que depende Mucho del modelo Del modelo Y tal Porque Por ejemplo Hacer un Mnist O hacer un Tiny Yolo Quizá ahora mismo Estos nombres Os suenen a chino Pero que Lo podéis buscar Podrías llegarlo a hacer O sea Cada vez Hay mucho effort En el tema De hacer que esto Cada vez Sea más Más Optimizado Aunque también Hay mucho effort En que no sea O sea De a ver Quien la tiene más grande Microsoft hace poco Saqué un modelo De billones De parámetros Que es una locura O yo que sé Para generar Esas caras De super calidad Lo que se hace Es Vale Entré una GAN Pongo una layer Que me genere Cosas de 128 Por 128 Vale Ya está estable Guay Pues ahora le pongo Otra layer De 256 Por 256 Y vuelve a hacerlo Y eso Por días ¿Sabes? En plan Quizá el día 13 Acaba teniendo Una layer De 1024 Por 1024 Claro Eso de dinero Y de tiempo Es increíble Pero para hacer Cosas de este estilo Yo recomendaría Collab Y si son cosas Menos Claro Es que esto Son dos Neural networks En memoria Al mismo tiempo Eso Es chunguillo ¿Sabes? No No empieces Puedes empezar Con una GAN Que no sea tan Que no consuma tanto Que esta Trata imágenes Y tal Es lo más fácil Para empezar con GAN Vale Sí Yo diría que con imágenes Es lo más típico Aunque con audio Tiene pinta De muy guay No sé si habéis visto Espérate Ahora como estoy haciendo Preguntas Voy a poner Aquello super cookie De Q&A Vale En música Espérate Se está viendo el chatroom ¿Por qué no se ve el chatroom? Bueno Da igual Me veis la cara En audio Se usa para cosas Tipo No sé si lo habéis visto El típico vídeo Vale Tengo una imagen Y quiero Tengo un vídeo Y pongo mi cara En Yo qué sé Hago que mi boca Salga en un vídeo De Trump Pero es que además Ahora lo que puedes hacer Es que tu voz Se oiga Y se transforme A la voz de Trump ¿Qué haces? Es simple O sea Haces que el generador Genere Ese audio Y el generador Diga Vale Esto ¿Es real La voz de Trump O es generada? Y va haciéndose así Aunque es más complicado Porque tratar En general Tratar con audio Es más complicado ¿Qué usas? ¿Es usas el espectrograma? ¿Haces Haces Foriar con La onda? ¿Qué haces? ¿Sabes? ¿Qué es lo más chulo ¿Qué es lo más chulo Que has visto Con Gans? Uy Es que hay fantasías Déjame pensar Déjame pensar A ver Quizá No es Lo que a la mayoría De la gente Le puede gustar Pero Espérate Me voy a poner Mi pantalla Bueno Hay algunas Que no puedo poner Como por ejemplo Deep Cream Pie Porque está hecho En Python Pero eso ya lo buscáis Vosotros O Que tuvo O sea No es guay Pero que O sea Te empiezas a plantear Hostia Esto es muy peligroso El Deep Nude Funcionaba así El Deep Nude Que tuvo tanto Revuelto y tal Pero Creo que Esta mola Saco Creo que es esta Creo que es esta Vale no Hay resultados En super ultra HD De esto Es super guay Y también El El de Oldify El de Oldify Es Puto Increíble O sea Coge Imágenes Vale que coge Es O sea Yo si Si el proyecto Que os he enseñado Ahora Era Un niño Que acaba De aprender A nadar Esto es Michael Phelps En Pekín En 2008 Es O sea Los resultados Son increíbles Y además Está optimizado Es que Mirad esto Está optimizado Para que funcione También con vídeo O sea Que tú puedes Coger un vídeo Pasarlo a color Hacerle up sampling O sea De la misma manera Que Puedes pasar a color Puedes Mejorarle a la resolución Y además Si es un vídeo Puedes coger Antes los vídeos Antiguos No tenían Un frame rate Tan rápido Los frames por segundo Eran Eran caca Pues Hacer Que también genere Como la imagen Siguiente Y poder poner Más frames En vez de Pues Hacer Pues una mediana Del frame Siguiente Con el anterior Y tal Pero es que Esto es una maravilla Yo lo encuentro Increíble Y Y bueno Pues Eso un poquito Lo de generar Cards y tal Es un poquito Que da un poco Da miedo Pero Pero bueno Para Tema videojuegos Y tal Yo me imagino Un mundo En el que Habrá NPCs Super currados Y tal ¿Conoces alguna Alguna de super sampling De fotos Y una decoración Ya pre-entrenada? Sí SRGAN Super resolution GAN Mira si lo tengo Ya visto De super sampling De fotos Vale Está closed Y moved to the folder Porque O sea Hay un folder En TensorFlow Que están como Todos los modelos Bueno Varios modelos De ejemplo Y tal Pero Que Lo que hace Es pasar De esta imagen De baja resolución A esta De resolución Hay distintos Yo lo que os recomendaría Es que O probáis Algunos de estos En collab De hecho Creo que The Oldify Tiene un collab Para que puedas Jugar con ellos Y tal Si Tiene el collab Para que juguéis Con ellos Y tal Y miréis Como están hechos Y tal Y busquéis Un proyecto así Que Que esté chulo Se pueden hacer Muchísimas cosas Pero Muchísimas Del estilo Vi uno Que era Coger Las imágenes De gente Que con las fotos Cerraba los ojos Pues Generar Detectaban eso Intentaban generar Pues El ojo En plan Para que no sabéis Con los ojos cerrados ¿Qué va a decir Sony 5 Última pregunta Si hay alguna Y si no hay ninguna Ya cierro La cosica Porque Me van a matar Ah bueno Y estos son resultados Que obtuve Con el training Que estuvo un día Más o menos entrenando Un poquito menos Sí Están guays Están chulos Teniendo en cuenta Que se hizo En poco tiempo Y tal No hay nada más fancy He explicado tal cual Ah Las siguientes Dentro de bastante Ah vale Pues mira Me podéis hacer más preguntas Y de todo De fruta madre Pues mira Voy a A ranear esto En background Mientras Eh Sabe lo que Mientras me hacéis preguntas Si hay alguna más Que Que bueno Espero Hay otras Hay otras que son Por ejemplo Con música Hay una Tipo de O sea Igual que hemos explicado Aquí las convoluciones Pues Hay Un bloque Que se llama LSTM Long short term memory Que lo que hace es Tener Como Tres 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 gates Puertas Mini neuronas Que lo que hacen es Aprender O sea Aprender Que tienen que De que tienen que Acordarse Aprender De que tienen que Olvidarse Y a putear algo ¿Eso de que sirve? Pues si quieres hacer música Pues es bueno Tener un state En el que Esto se guarde Porque Claro Tú cuando haces canciones Quieres tener en cuenta Lo que has hecho antes Pues eso se usaría En el LSTM Por ejemplo También con Con texto Si yo Estoy produciendo Un texto Más o menos realista Y quiero Claro Todo esto Se podría aplicar A un generador Pero un generador No de imágenes Sino O si se ocurre algo Con imágenes O sea Este mundo Se puede hacer Un montón de experimentos Pero que Si tú Estás escribiendo texto Y quieres decir Yo que sé Dices Esta chica Es De Cataluña No sé qué No sé qué Bla 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 Empiezas a hablar un montón Has generado un montón de texto Y luego Se genera Esta chica Habla catalán Claro La información Para decir que habla catalán Se ha dicho Hace un montón de tiempo Esa información Se pierde Lo que hace Es Aquí es mucho mejor Mantener Un Un estado Un estado En el que se guarda La información Relevante A A conservar Pues Todo esto Se podría usar Como generador Dependiendo del domain Básicamente Y esto es relativamente Nuevo O sea Salió en 2014 Las GANs Las originales O sea El paper De Ian Goodfellow Y Se ha hecho de todo La respuesta de Si con un MacBook Pro Serviría Sí Pero comienza con Datasets Pequeñitos Empieza con un MNIST MNIST es el dataset De los numeritos Típicos O empieza con imágenes De ImageNet De muy poca resolución Cosas por el estilo Porque si no Esto se va de madre Esta notación Que no os dé para nada de miedo Esta Es una sigmoid Es una función Y Esto tangente hiperbólica Nada O sea Esto Miráis que significa Y que hace Y en TensorFlow está O sea Es así de fácil A ver si esto Se ha cargado Oh Fuck Para usar el Google Drive Tienes que Creo que No vais a ver No, no vais a ver Para usar el Google Drive Tenéis que Linkarlo Evidentemente Y te da un código Que Tal Ya está Es que quería que Ranearlo todo Y Como tengo bastante tiempo Va Voy a explicar cosas En el collab Esto es como Esto es Python interactivo Podéis hacer cosas tipo Yo que sé Que queréis hacer algún comando de Unix Tipo LS y tal Pues Exclamación Está empezando a ir lento esto Bueno Va muy lento Mejor me pongo a hacer otra cosa Otra cosa que Me dije de no hacer Porque no tendría tiempo Y como me dejan tiempo Lo voy a hacer Espero que más o menos se haya entendido Pero Claro Tú puedes Realmente Estamos Buscando Que La GAN Busque Ese momento Ese equilibrio En el que El discriminador No es capaz de discernir Si una cosa es real O una cosa es falsa O sea ¿Esto realmente hace esto? Vale Hemos explicado que sí Más o menos O sea Vale Cuando El generador Realmente lo que quiere hacer Es Totalmente Lo contrario Que quiere hacer el discriminador Vale Y uno maximiza Y el otro maximiza Sí Pero vamos a ver si realmente Lo hace o no Vale Para hacerlo Cogeremos Esta G de Z Y suponemos que la X En vez de un random Ya viene de De uno generado De una distribución generada De X Y ahora Así solo tenemos En torno al discriminador O sea Que vamos a buscar Cuál es el discriminador óptimo Por qué realmente funciona Y cuando funciona Cuál es lo mejor Que podríamos encontrarnos En general En la función objetivo Claro Como he dicho antes Tú lo que quieres es Determinar Si Por el discriminador Real solo Que P de data Sea 1 Y que P de G Sea 0 De manera Que Espérate Al fin y al cabo Nosotros tenemos Esto de aquí Esto de aquí Cuando Obtiene Su máximo Porque queremos maximizar Pues nada Para hacer el máximo Esto es de la Eso Eso Creo que la eso se hacía Derivadas Vamos a coger esto Y vamos a hacer La derivada de esto Para ver cuál es El discriminador óptimo De estrella Pues nada Cualquier La función es esta O sea He cambiado las letras Para que sea más entendible Pero como podéis ver Hay algo multiplicando Logaritmo de algo Algo multiplicado Por logaritmo De 1 menos O sea Es lo mismo ¿Cuándo llega a su máximo? Pues Haces la derivada Pup 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 Aquí Pam Bueno Igualas a 0 Y luego comprobamos Que realmente sea un máximo Segunda derivada Nada super fancy Claro Ahora esto Podemos Sabemos que Como sabemos que llega al máximo En A Entre A más B Podemos Describir El discriminador Óptimo O sea Esto de aquí De esta manera Y esto ¿Cuándo llega a su máximo? ¿Cuál es el valor máximo Que podemos llegar aquí? Pues Un medio ¿Cuándo? Cuando los dos son iguales Cuando pdata es igual a pdg Que eso Es súper bueno ¿Por qué? Porque eso quiere decir Si el valor máximo Del discriminador Es medio Quiere decir Que No tienen ni idea O sea El discriminador No tiene ni idea O sea No sabe Cuando le entra algo No sabe si decir O 0 o 1 ¿Qué es real? ¿O qué es realmente Lo que querríamos? Por ende Esta función Realmente lo que hace Es Llegar a ese punto En ese equilibrio En el que queremos llegar Si ahora Cogemos la función Y la Sustituimos por Ese medio Que sería el máximo posible Que puede llegar Este discriminador Pues llegaríamos A menos logaritmo de 4 Y Que de hecho Quiero Para que veáis Esto más o menos Como Como lo hice Porque Te vas al paper original ¿No? Que Recomiendo que si Si os gustan las mates Y queréis saber sobre el tema Le deis un ojillo Nada Super fancy ¿Ves? 2014 Le deis un ojillo Y aquí te explica un poquito Todo el tema El training Que os he puesto Y la optimality La optimality Claro Para llegar aquí Se lo saltan Porque evidentemente La gente que Que mira esto Hacer una derivada Y tal Pues lo hacen de cabeza O sea Son researches Matemáticos Y tal Pero que Te explica Un poquito Cómo funciona O sea Hace esto Tal y cual Vale El máximo posible Para este tipo Es este Entre A De más B Y dice Debe estar aquí Vale Y llega al menos logaritmo De 4 Que Nosotros También llegamos Pam Guay Aquí está más explicado O sea Aquí se lo saltan Lo que sí Ahora solo hemos demostrado Esto por El Por el discriminador Óptimo Pero debemos hacerlo también Si cuando estamos Minimizando la función No maximizándola Llegamos también A ese valor De menos logaritmo De 4 Claro Esto Es bastante Ya más complejo Apareciendo Tienes que Hacer unos Tricks Super feos Pero que Básicamente Acaba llegando a esto Esto No os espantéis Esto está demostrado Que Que es O sea Siempre positivo O sea Siempre será más de 0 Esto también será siempre más de 0 Y esto es menos logaritmo de 4 De manera que el mínimo Cuando haces el mínimo Cuando haces el mínimo Global de todo También es el mismo valor Que cuando haces el máximo De manera que Comprobamos Que es cierto Que cuando El discriminador Es Medio O sea Cuando es el discriminador óptimo Y minimizamos Y minimizamos También obtenemos ese valor O sea Eso quiere decir que La data Es Lo más parecido Hemos replicado Hemos conseguido un modelo Que replique lo más parecido La data A cómo está la distribución De la data real Si tenéis Esto Para llegar a este valor De aquí Os lo dejaré de veres Si queréis Si os gustan las mates Si tenéis dudas Si os mola el tema Si no os saliera Porque lo tengo hecho No soy de estos que pone Que no sabe hacer algo El profesor Y dice Mira esto Para el lector Y me enviáis un mail A AdriaCabezaSantana A ArrobaGmail.com O si lo hacéis Y tengo ganas A ver si llegáis A un Allí De otro modo Que el que he llegado yo Pero bueno Que esto En cuanto A utilidad Quizá no No hay mucha Pero ayuda muchísimo A entender el modelo Que al fin y al cabo Es lo que quieres Pero que si habéis entendido Un poquito El La lógica Podéis Inventaros Cualquier proyecto Así un poquito Watchings Coger el Google Collab Montaros un dataset Guay Y Y generar Pero generar De manera condicional Como puede ser A partir de una imagen Y hacer Locuras Tipo estos Que A ver Es que este también Es un uso Súper guay A partir de una imagen Segmentada De un mapa Crear el mapa O sea La vista satélite O viceversa O Lo que me parece También Una Locura Estas son Otras cosas Que se han hecho Como por ejemplo De sketch a Pokémon Borrar el background Todo esto Se ha usado Con la misma arquitectura Que hemos explicado A partir de la fachada Segmentada Crear una fachada Que no existe Todo esto no existe Es totalmente inventado Y este es el que a mí Me fascina Coger Una imagen de día Y pasarla de noche O sea Me petó la cabeza Lo bien que va la cosa O esto Que también Es increíble O hacer este tipo De proyectos O Generar Generar A partir de un espacio Random Que es lo que se hace Normalmente con las imágenes ¿Qué pasa? Esto ha avanzado muchísimo Y a veces Tú lo que quieres Es poder Pues Fundir dos caras Bueno Espera No me he explicado bien Pero Coger atributos De uno y de otro Y crear Cómo sería una persona Cómo sería una persona Si cogiera los atributos De este y de este O Quiero hacer gente Pero quiero hacer gente Ahora que Esta misma persona Que me ha generado Pero Con los ojos azules Lo que se hace Es Al menos Lo que se hace En state of the art Es Stalgan De hecho Las imágenes de This person does not exist Usan esta gun De aquí Que es Es La idea De la que he explicado Antes De De cómo generar cosas En En HD Que sería Vale Entrenamos ahora Con esta resolución ¿Está estable? Sí Vale Pues Ahora ponemos otra layer Y volvemos a entrenar Y ahora ponemos otra layer Y volvemos a entrenar Y va haciéndose Pues Cada vez le van poniendo más Para que genere cosas de HD O sea Todo esto Son gente que no existe O sea Mindblowing la cosa Además Más cosas que se pueden hacer Son Ponerle feature matching Yo lo que he dicho antes Es que se usa La loss de la gun Y la Y la L1 Claro La L1 La diferencia de los píxeles Puedes probar la L2 O también lo que puedes hacer Que a veces se hace Y en algunas GANs Lo encontrarás Porque He dicho que había más de 500 ¿No? O sea Vas a encontrar de todo Cada uno más original que otro Es Coger El output O sea Lo que has generado tú Lo que era real Y pasarlo por otra Neural network Nuevamente se usa La VGG16 O VGG19 Claro ¿Qué he dicho que hacían Las neural networks Las convolutional neural networks? Hablando de imágenes Por ejemplo Extraer features Extraer Características Claro Esto se basa En que En teoría Si yo Tengo una imagen Que quiero generar Que se parezca lo más posible A esta A la real Las dos Tendrían que tener features Muy parecidos De manera que Coge otra neural network Le quita Pues las últimas capas Porque solo quieres los features No quieres clasificar nada Ni predecir nada Ni nada por el estilo Y comparas esos features Tanto La pasas por la real La pasas por la generada Y comparas Y tendrían que ser Lo más parecidos posibles Y luego puedes pues hacer Cualquier función de distancia Que compare dos vectores Y usar esto también Como parte de la loss Realmente Se te pueden acudir Muchísimas Casuísticas Y cosas Esto se dice Feature matching O perceptual loss Por si lo queréis buscar Y sería otra técnica Que podríamos haber usado Tranquilamente También cuidado Con la memoria Porque eso ya implica Que en training Tienes que tener El discriminador El generador Y otra neural network Que Que te diga Cuando de bien Lo has hecho Comparando los features Cuidado Se puede ir mucho de madre Pero que nada Y Y bueno Creo que Más o menos Si hay alguna pregunta De deep learning Que tengáis O Que queráis hacer Algún proyecto Y no sabéis Cómo empezarlo O alguna cosa Que no he explicado Muy claro Que tampoco Estoy muy acostumbrado A A explicar esto De ante mucha gente Adelante Si no Creo que ya iré parando Que son i20 Y bueno Ahora i20 Hablando Y bueno Pues eso A ver si esto ya ha parado ¿Ves? Esto es lo que yo me decía Cuando he dicho Que el Google Collab Está muy bien Hostia Tensos fue Fighters Esto es lo que me refería Cuando he dicho Que está muy bien Te dan GPU gratis Pero pasa esto Que por inactividad Se para De manera que Si entrenas algo Que dura mucho tiempo O te las manejas Para simular Que una persona Está usando el ordenador Y tal O eventualmente Te pasa esto ¿Sabes? Que no mola Ni un pelo Ah Me ha petado Porque me ha petado No such file Combine it Bueno da igual Esto no es importante Estaba en preguntas Repasaré todo El notebook Porque He estado haciendo Cambios de última hora Para explicarlo Y creo que La he jodido En alguna parte Pero que Nada De hecho De hecho De esos cambios No los he pushado O sea que Ya debería estar bien El github Pero que Por si acaso Lo revisaré Le pondré algún comentario Guay Y ya está Si tenéis dudas De por qué Antes tenía Resultados Tan shitys Vale Se me han borrado Se me han borrado Que bien Bueno Esos resultados Eran de un snapshot Que hice hace tiempo Y tal TensorFlow vs PyTorch Esto Es Es la pregunta Del siglo ¿Cómo empiezo? A mí me gusta Mucho Keras Porque es fácil Y sencillo Y como TensorFlow Adquirió La manera De hacer modelos De Keras Como su API Porque Keras Al final Lo usaba Ciano O TensorFlow De backend Pero iban por separado Se juntaron Me gusta TensorFlow Pero Sí que es cierto Que en todo El tema De research Y tal Está Cada vez Reinando más PyTorch A la gente Le gusta más PyTorch Aparecen cosas de PyTorch Que molan a saco El PyTorch Lightning Ese Pues mola a saco Muchos modelos Que Que están En En TensorFlow O sea Sobre todo los nuevos Los puedes encontrar En PyTorch Y a veces No los encuentras En TensorFlow Y eso no mola Pero sí que es cierto Que si quieres montar Una empresa O quieres deployarlo Fácilmente TensorFlow Te ayuda muchísimo En eso O sea Está muy preparado Está muy enfocado A que Yo creo que Por tema de producción TensorFlow Es mejor que PyTorch Pero por todo lo otro Por Research Y Librería Que tenga más sentido Por así decir Porque hay muchas cosas De TensorFlow Que dirás En serio PyTorch He usado los dos Pero Me he acostumbrado Más a TensorFlow Desde el 2.0 En general O sea Antes No había ni punto De comparación Porque antes Para entrenar Tenías que crear sesiones Porque claro Cómo se hace esto De calcular El error Y ir haciendo Backpropagation Y tal Pues lo que crea Es Es un Un grafo De operaciones Y lo va haciendo así Pero claro Tenías que decir Vale Ahora voy a hacerlo Y tienes que crear una sesión De manera que Tenías que definir El modelo en un sitio Y empezar a entrenar En otro Dentro de la sesión Era un rollo Era un lío Ya no hace falta eso De manera que Guay O sea Eso que era un pelín diás Y que era lo que más me molestaba De Tentro Flow Ya no está Es un poco lioso Porque puedes hacer muchas cosas De muchas maneras Puedes guardar un modelo En .pb En hdf5 En h5 Puedes guardar Yo que sé Puedes hacer Es que hay muchas maneras De hacer lo mismo De muchas maneras diferentes Y eso lía O sea A veces lo que quieres Cuando haces una librería Es hacerlo lo más simple posible Pero bueno No sé si respondía A tu pregunta Los dos son nivel O sea Los dos son Una es de Facebook Y la otra es de Google Los dos son malvados Y bueno Pues creo que Le voy a dejar aquí ¿Por dónde se puede empezar? Para AI Vale Para AI O Deep Learning ¿Qué matemáticas Debe tener como fundamental? Vale Si quieres saber AI En general O sea Saber lo que es Un hill climbing Por ejemplo Saber que es Que sé Un min max Cosas de AI Yo te recomiendo Que sepas Todo el tema De O sea Cuanto más algoritmos O sea Que estés entrenado En tema de algoritmos Y tal Que entiendas estructuras De datos Pero Si quieres irte Al Deep Learning Tienes que saber Cálculo Un poquito O sea Si no sabes Calcular De las parciales Y tal Te puede costar Entender algunas cositas Pero que bueno Cálculo Si No sé si es de la CIP Pero lo que sería M2 Cálculo Luego tendrías Álgebra Álgebra lineal Porque claro Al fin y al cabo Como he dicho Todo esto son multiplicaciones O sea Tú coges el valor De los píxeles Y le pasas Un filtro Vale Pero pasar ese filtro ¿Cómo se hace realmente? Matrices Multiplicaciones de matrices Por eso las GPUs van tan bien Van tan rápido Todo esto se hace con matrices De manera que Va muy bien Saber De álgebra lineal En este caso Y A ver Vamos ¿Qué más podrías saber De matemáticas? Que sea importante No Básicamente Ah bueno Probabilidad y estadística Es verdad Porque Al fin y al cabo Tú lo que estás haciendo Lo puedes entender todo Como Vale El discriminador ¿Qué está haciendo en realidad? O sea Muy por detrás Está maximizando La log likelihood Por eso hay el logaritmo De que De que la De que la data real La clasifica como real Y que la data Generada La clasifica como real Inventada Generada Eso es lo que está haciendo O sea Si Todo lo puedes ver Desde un punto de vista De estadística y probabilidad Porque al fin y al cabo Es lo que estás haciendo Pero Eso si quieres Hacerlo Desde el punto de vista Más Teórico Que eso está muy bien Para entenderlo de cero Pero que si quieres programar Puedes llegar A Mi recomendación 10 de 10 Es Lo más simple Sería Ir a Mira Si lo pongo Si pongo Coursera El de Coursera Este hombre de aquí Este hombre de aquí O sea Espera Voy a poner una foto suya Porque Este hombre de aquí Es Dios O sea Es amor Tú te pones Anti-UNG Cours O lo que sea Y Y son Son la hostia O sea Te explica matemáticamente Todo como funciona Y tal Y para entenderlo Va muy bien O sea Es 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 un crack O sea Este hombre Que ha sido profesor De Stanford Te lo explica Súper bien Hay cursos En Youtube Hay uno que te enseña Introduction to Deep Learning O Machine Learning Empieza primero por Machine Learning También es cierto Y Pero explicará todo de cero Pero También Lo que mola es Hacer cosas útiles ¿No? Al mismo tiempo Y para eso O sea Voy alternando esto Y cuando te canses Ahora es cuando Este hombre de aquí Este hombre de aquí Vale Se ve que también hay un actor Que se llama Jeremy Howard Pero Fast AI Son unos cursos Que se basan todo En programar O sea Es Deep Learning Para programadores Cogen un notebook Tienen una librería De ellos Basada en PyTorch No TensorFlow Que Y te enseñan Con datasets reales De Kaggle A hacer diferentes cosas Yo creo que es La manera más Divertida Y al fin y al cabo Si te Interesas Acabas aprendiendo También de teoría No es lo típico Que vale Hago import TensorFlow From Keras Models Import Resnet Y nada Y luego digo que Detecto el coronavirus Por un 98% De accuracy Como la gente Que se flipa En Linkedin Pero Estos cursos Están muy bien Y tratan temas Desde súper simple A súper Complicado O sea Teórico De gente de papers Y tal O sea Yo recomiendo muchísimo Que esta es la manera En la que Yo lo haría Al menos Y en parte Yo lo he hecho O sea Yo ahora mismo Trabajo En AI En una empresa En Resby Que se encarga De visión por computador Y usa deep learning Y En parte Muchas cosas Las aprendí De De estos cursos Porque Como son cosas tan nuevas Pensa que El paper Que os he enseñado antes Que En el que nos hemos basado Básicamente No sé cuándo salió Pero No hace mucho Claro Para que un profesor 2018 Vale Pero esto debe ser El revisitado ¿No? 2016 O sea No hace mucho Para que un profesor Sea capaz de De prepararse Toda una teoría Y un Y una clase En torno a esto Es muy difícil De manera que Es súper exciting Porque hay muchas cosas Por hacer en el tema Pero que La mejor opción Es esa O sea Es hacer Cursos de este tipo Y Yo recomiendo estos dos Sinceramente No sé si He respondido A la pregunta O no Mr. Questions MX Y creo que Ahora ya sé Que la voy a parar No sé si tenéis Alguna última pregunta Si no ya paro Nice De nada Espero que os haya gustado Recordad que lo tengo En el En mi Tengo el repositorio Con todo Preparado Ahí está Está bien Aquí Y Y bueno Que si tenéis Alguna duda O algo Me enviáis un correo Lo que sea Los slides También están aquí Y además He puesto Por si queréis probar El mismo generador Que ha hecho Estas cosas Lo he puesto No está muy currado Porque no le dediqué Poco tiempo Pero Pero bueno Que funciona Y que está aquí Por si lo queréis Por eso que Si hacéis git clone Quizá os tarde un poco Porque el generador este Debe pesar 200 megabytes O algo así Pero bueno Que nada Gracias por los que Habéis atendido Y Hasta Pronto Peace